Zapurano Zapurano ¡Ahí voy! Estamos en Honduras Que ha sido familia, aquí andamos en Honduras ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ven apasionado! ¡Ven apasionado! ¡Ahí vamos! ¡办elo para! ¡Esta! esta toda de corajita esta si se las acude por la grava tengo una foto ahí va y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!